No hubo un buen hecho, escuchaba a Dios hablarle, a Dios decirle yo soy Jehová, su fortaleza, yo soy Jehová el que lo levanta, yo soy Jehová el que lo reanima, yo soy Jehová el que lo sustenta, yo soy Jehová el que lo mantiene, oh no le dio, por eso dice la palabra, para te afligir, te metí en el desierto, para que tú entiendas que no solo del pacto vas a vivir, sino de cada palabra que salga de la boca de Dios, empezar a dudar de esa misma palabra, que salió de la boca de Dios, cuando Jesús estaba siendo atentado en el desierto, que Satanás le ofrece pan, él le dice no solo del pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, yo quiero decirte algo hermanos, hermanos, sobre ti hay más de vos una palabra, una palabra que te puede dar vida en el desierto, una palabra que te puede sustentar en medio de cualquier circunstancia, y en la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, o sea que tú tienes una palabra en tu boca, la cual tú quieres usarla, la aleluya para él, que le daba algo en esta historia, y es que nosotros tenemos una ventaja que esta gente no tenía, ¿cuál es esa ventaja? que esta gente no tenía en la Biblia, como nosotros la tenemos. Esta gente le pedía de que Moisés se relacionara con Dios para hablarle, de nuevo a ellos de parte de Dios, pero sin embargo nosotros tenemos la escritura, y tenemos a un sacerdote que cuando él murió el pelo se rompió, para que todo aquel que quiera hablar con Dios vaya a la presencia de Dios, para que no tenga que decir no, déjame viajar a Jerusalén para hablar con el sacerdote, para que, a ver que Dios me dice no, éntrate a tu habitación, éntrate a tu aposento, apártate a sola con Dios, y verá que Dios te va a revelar su voluntad. Hay situaciones que llegan a nuestra vida, que nos hace dudar de la promesa de Dios, hay situaciones que llegan a nuestra vida, en la cual pensamos que no vamos a alcanzar lo que Dios ha dicho sobre nosotros, y cuando llegan a esas situaciones, el diablo la aprovecha para hacerte ver de que tú vas a morir en las circunstancias, dice la palabra, no es necesaria la paciencia, para que haciendo la voluntad de Dios, obtengamos las promesas, el hecho de que tú estés pasando situación difícil, no quiere decirle que Dios no va a cumplir su promesa en tu vida, el hecho de que tú veas las cosas contrarias, no quiere decirle que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios no va a cumplir lo que Él te dijo, no, Dios es imposible que mientas, por tanto a ti matínele a Dios, anima y alienta tu corazón, porque lo que Dios dijo sobre ti, se va a manifestar, aleluya, y se están pasando pruebas, vengo a decirle que Dios es el Dios, que esté todo en la mano derecha, y te introduce a la tierra prometida, aleluya, cuando el apóstol Pablo, viajaba, que el Señor le dice, te es necesario llegar a Roma, la isla dice que se levantó una tempestad, en la cual no veían sol, luna, ni estrella, los naturales que estaban con Pablo, pensaban que vamos a morir aquí, pero el hombre que confiaba en Dios, entendía de que él no iba a morir, en esa tormenta, pero cuando pasa esa prueba, entonces cuando está en la isla de Marta, dice que él la vímora, se le prendió en la mano, y luego el Dios, y los naturales, estaban esperando, que se caigan como muertos, quienes son los que van a esperar, de que tú caigas como muertos, sin ver la promesa de Dios, lo que no tiene tu llamado, lo que no tiene la visión de Dios, pero aquellos que ven como Dios ve, entienden que un veneno de vímora, no es, no tiene poder, para detener la mano de Dios sobre ti, entonces el Pablo entiende, y confía en aquel que lo llamó, como aquel que me llamó no miente, como aquel que me llamó, es imposible de que me dé mentira, yo tengo que llegar a Roma, Pablo se mantuvo fiel, y a él mantenerse fiel, pudo entrar a Roma, pudo entrar para ver la promesa, o para ver la manifestación de Dios, en ese lugar donde estaba, y eso es la misma actitud, que debemos de tomar, nosotros, todas estas sentidos de la Biblia, como las cartas y los libros, son para que nosotros, nos tomemos por ejemplo, aleluya, que no importa que hombre se levante contra ti, la Biblia dice que el hombre perecerá, pero Dios permanece para siempre, su vida no puede ser contado, él hizo los cielos y la tierra, no es Dios, pero Israel, aleluya, pero la Biblia dice, que los cielos de los cielos, no pueden contener a Dios, no es Dios, y si los cielos de los cielos, no pueden contener a Dios, usted cree que cuatro paredes, pueden contener a Dios, con su ejército, no pudo, detener a Dios, usted cree que habrá un ejército, que lo pueda detener, no, 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 si cuando Eliseo estaba, cuando sintieron a Eliseo y a, y a, y a Giese, que el Giese estaba asustadito, que Eliseo estaba confiando en Dios, gloria a Dios, ¿a usted cree que ese ejército pudo detener a Dios? No, Eliseo se mantuvo confiando firme en Dios, porque Eliseo entendía, que mayor es el que estaba con él, que el que venía contra él, así es, y eso es el maldito, lo vemos, saber que el que está con nosotros, el mayor que cualquiera que se levante contra nosotros, que el cielo y la tierra podrán pasar, los gobiernos podrán pasar, aleluya, todo este estructura podrá pasar, pero la palabra de Jehová permanece para siempre, mucho confía en el príncipe, mucho confía en su poder, pero para nosotros no lo esperamos, y la Biblia dice, pero espera en el Señor, a paz será que regozado, por tanto a mí, para que espere en Dios, porque tú no serás regozado, que Dios tiene para ti, porque lo que Dios tiene es la esperanza que Dios tiene para ti, que Dios te está enseñando cuando te promete cosas, es de que lo que tú estás viviendo es por un tiempo, pero la esperanza que Dios tiene para su pueblo, es una corona de vida, es una corona de vida eterna, cuando lo creen, cuando lo creen, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Debemos animarnos, entre tanto, se menciona el día de hoy, no podemos ser vencidos por lo malo, sino siempre vencer el mal haciendo el bien, porque todo aquello que hacen el bien son de Dios, malos que son vencidos por lo malo, no son de Dios, porque lo que hacen la maldad, serán destruidos, como aquel hombre y mujer que practique la maldad, que practique el pecado, será separado de las dolas de Dios, pero aquellos que se mantienen humildes, aquellos que se mantienen haciendo la voluntad de Dios, aquellos que se mantienen haciendo el bien, aquellos que aprenden a amar, a pesar de que los otros los odien, son los que van a alcanzar las promesas de Dios, son los que van a alcanzar la promesa de Dios, nosotros tenemos una garantía, o un ser, una marca, que es la marca del espíritu de la promesa, y esa marca del espíritu de la promesa, nos identifica, de que promesas mayores, de que cosas más gloriosas, que las que te ofrece este mundo, vendrán, por tanto confía en Dios, confía en Dios y espere en Dios, porque tú vas a alcanzar lo que Dios ha dicho, Amén. A que vean las situaciones adversas, Primero en Corintios 10, 5, 6, dice, pero de los demás, de ellos no se ha dado Dios, por lo cual quedaron postrados, en el escierto, más estas cosas sucedieron, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, nunca, nos atrevamos, a codiciar el pecado, como ellos lo hicieron, nunca nos atrevamos, a codiciar cosas malas, como a ellos lo hicieron, porque cosas mejores, Dios promete, para aquellos que se mantienen fiel, y Dios te ha dejado el espíritu de Dios, su espíritu, para que tú puedas vencer todos los obstáculos, la vida dice que el espíritu, nos ayuda en todas nuestras debilidades, es verdad que la carne es débil, es verdad que vivimos en una, tal vez un cuerpo que tiene atracción al pecado, pero tenemos un espíritu, que nos da poder, domino propio y amor, y nos alimenta la fe, nos hace confiar en Dios, nos hace entender, de que Dios aún no se ha olvidado de nosotros, que podrá olvidarse tu papá, podrá olvidarse tu mamá de ti, pero Jehová no se va a olvidar de ti, por tanto anímate, y sigue de lleno y confiando en Dios, denle un aplauso a Dios, lo que confía en el Señor, son como el porte de Dios, que no se mueve, sino que permanece, en quien está puesta nuestra confianza, está puesta, en lo que dicen los hombres, o en lo que dice Dios, o acaso fue el hombre que te prometió, o es Dios que te está prometiendo, Dios fue el que te prometió, vida eterna, Dios fue el que te prometió, estar contigo, si tú cumples su mandato, Dios fue el que nos prometió, y cuando yo estaba leyendo esta historia, me conmovió, porque yo miraba a este pueblo, viendo lo que Dios había hecho, dudado de Dios, y muchas veces nosotros, vemos, o tenemos actitudes, como la toma este pueblo, como así, si hermanos, hay veces que pensamos, y miramos hacia atrás, pero cuando yo era esto, yo era lo otro, yo era lo otro, no, olvídate de lo que quedó atrás, porque el pasado no volverá, enfóngate de lo que está por delante de ti, Dios ha puesto algo mayor, superior, a lo que está delante de ti, pero muchas veces, por enfocarnos en lo que quedó atrás, no miramos lo que está delante, y por eso, este pueblo, Dios se disgustó, ¿por qué? porque siempre estaba vagando en su corazón, nunca se enfocaba, el camino que estaba delante de ellos, sino el camino que estaba detrás, eso provocó, que Dios se disgustase de ellos, ¿cuántas veces nosotros estamos buscando una salida? estamos buscando un camino, pero la Biblia dice que Dios justamente por la prueba, también nos da una salida, entonces en eso, es que debemos de poner nuestra diligencia, cuando vemos que no hay como salida, si hay salida, porque Dios ha puesto una salida, y esa salida es la que debemos de descubrir, pero para nosotros ver esa salida, debemos de mirar a su frente, debemos ser pacientes, porque lo que tú estás viviendo es por un tiempo, lo que tú estás viviendo es por una temporada, Dios es bueno para siempre su misericordia, todo lo que estamos enfrentando, es por un tiempo, Nerón, se levantó para tratar de autocalizar, o detener la obra de Dios inopuro, se levantó el orden inopuro, se levantaron los judíos, los sacerdotes, no pudieron, se levantó, se levantaron muchos nejes, para tratar de detener lo que yo emprenderé, y no puedo, y no pudieron detenerla, pero sin embargo hubo uno, un hombre, en el libro de los hechos que he mencionado, llega Mariel, que le dijo, mira, dejen que esa gente tranquila, porque si eso es, no es del Dios, eso se va a devanecer, pero si es de Dios, ustedes no lo van a detener, y hoy estamos en el 2021, y todavía eso no se ha devanecido, y no se va a devanecer, porque quien emprendió la obra fue Dios, y quien la va a terminar es Dios, Amén, 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 Es así, Quieren, no se vean ustedes, luchando contra Dios, cuando Dios determina hacer algo con una persona, y muchas veces nos ponemos obstáculos, y tratamos de detenerlo, no nos veamos luchando contra Dios, ¿Cómo nosotros nos vemos luchando contra Dios? Cuando no aceptamos, o no queremos hacer la voluntad de Dios, dice la palabra, por lo cual dice el Espíritu, hoy, hoy, no mañana, y estos espíritus fueron hace más de años atrás, pero sin embargo dice hoy, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Aleluya, todas las cosas están desnudas delante de Dios, tal vez yo no conozco los pensamientos de ninguno de ustedes, pero el Dios, Dios Todopoderoso, el Dios de amor de los cielos, el Dios que se está hablando en esta mañana, el Dios que te llamó, el Dios que te sacó de la tiniebla, y te trajo a su luz admirable, Él sí conoce tus pensamientos, entonces, lo que, todo lo que hay en nuestro corazón, y debemos de hacer la voluntad de Dios, muchas veces Dios nos oprime, permite que nos oprima, para sacar lo que está dentro de nosotros, porque de la voluntad, porque la boca habla de lo que emana, o de lo que aburre en el corazón, personas que dicen, yo tengo fe, yo me gozo, yo me gozo en la iglesia, yo brinco, yo danzo, yo hablo lengua, yo me subo en la silla, pero cuando viene la prueba, son aquellos que retroceden, porque no tienen raíz, ay, 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 otro dice, no, yo me gozo, yo le soy fiel a Dios, yo no le fallo, pero son ahogados, por los afanes, de este mundo, así es, pero aquellos que son fiel a Dios, que tal vez no hablan mucho, se quedan tranquilistas, se quedan cachados, hermanas, pero, wow, esa hermana, esa hermana como que se queda, empieza, no sé, está como muerta espiritualmente, no brinca, no goza, no se sabe, aleluya, pero si no, la hermana está pasando un proceso, está Dios, en ti yo confío, Dios, yo no confío en mi fuerza, mi fuerza eres tú, Dios, tú eres mi aliento, tú eres quien me levanta, Dios, yo no confío en mi ejército, yo confío en ti, si tú me dejas, yo voy a desmayar, pero si tú me agarras con la mano derecha, yo sé que tú me vas a recibir en gloria, Amén, Aleluya, gracias Jesús, Santo Dios, confiamos en las promesas de Dios, y en lo que Dios ha dicho, seamos, estemos siempre firmes, a pesar de que hay adversidades, confiando y recordando siempre la palabra de Dios, porque ellas son las que nos consuelan, el consuelo que te dé esta palabra, no te lo doy yo, no te lo puedo dar yo, aunque te dé miles de abrazos, no te lo dará el presidente, aunque te dé miles de abrazos, no te lo dará ningún hombre, el consuelo que te puede dar esta sentitura. Gracias. 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 Gracias.